Representa a las féminas de la especialidad de construcción en una competencia en la que participan más de 80 estudiantes de 12 provincias. Especialidades técnicas de esa rama y de los servicios miden sus conocimientos y habilidades en la primera Feria Nacional de la Educación Técnica Profesional. Aprender más acerca de mi carrera, tener más habilidades, levantar un muro, repellar. ¿Qué vas a hacer hoy aquí? Un muro de 90 grados. Organizada por el Ministerio de Educación, tiene el acompañamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y el apoyo financiero de la Agencia Suiza para la Cooperación, COSUDE, quienes desde 2019 apoyan el proyecto PROFET para el fortalecimiento de la formación profesional de jóvenes y trabajadores en esa enseñanza. Base material de estudio, aulas especializadas, equipamiento, tecnología de punta, han facilitado la adquisición de competencias profesionales para sectores prioritarios del país. Por ejemplo, allá en mi provincia, hubo una obra en Montecarlo de los niños sin amparo filial, fueron cinco casitas. ¿Has trabajado ahí? Sí, me mandaron para ir por dos meses. En los 36 primeros politécnicos que empezaron en la primera fase, ya se han graduado y se han insertado al mercado laboral más de 37.000 técnicos medios y obreros calificados. Exposiciones, clases metodológicas y la posibilidad de medir sus habilidades son parte de este encuentro de dos días en el Politécnico José Gregorio Martínez, uno de los 52 incluidos en el proyecto. Un espacio de intercambio inaugurado con la presencia de la miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Cienfuegos, Maridé Fernández López y Angélica María Chorenz Fernández, miembro del Consejo de Estado. Este evento debe patentizar el objetivo de continuar trabajando con una educación de calidad e inclusiva, tal como se concibe en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asegurando el acceso igualitario a una formación técnica profesional que se caracterice por el aumento de número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias para acceder a un empleo digno. La primera Feria Nacional del Proyecto Profet, cuya segunda fase transcurre hasta el 2024 en el país, fomentará la orientación vocacional y el intercambio de experiencias y buenas prácticas que favorezcan las posibilidades en el mercado del empleo de miles de jóvenes cubanos. Inmario García, Notisur.